Comenzamos con el programa. ¿En plural? Sí, me salió en plural. Me encantó. Quiero compartir una imagen a propósito del presidente de la República. Crisis de seguridad. Esto es viral. Esta historia es una maravilla. Sucede en Longaví. Inauguración de una comisaría. Ahí está. ¿Vas a tirar el video a full o no? A ver, con audio por favor. Malo. Las perversiones. Esta es una inauguración de una comisaría maravillosa. Llega el presidente de la República. Ahí está el subsecretario del delito. Ceremonia. Niños. Placa. General Yañez. No, todo precioso. Comisaría espectacular. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Comisaría espectacular. Lucha, batalla contra el crimen. Aquí estamos, ¿no? Esto es lo que pasa ayer. Póngale, por favor. Justo afuera de la comisaría inaugurada, aparecen dos personas a caballo que venían peleando, tenían un problema. A cuchillazo. Llega uno pidiendo ayuda en su caballo, corriendo a la comisaría. Ayúdenme a la comisaría que se había inaugurado. Hace una semana, a cuchillazo, toca la puerta, toca el timbre. No hay carabineros a cuchillazo limpio afuera de la comisaría inaugurada en Longaví. Sin carabineros. O sea, pasamos de un hospital con actores, comisaría sin carabineros. Giovanni, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que yo siempre he dicho es que caracteriza a este gobierno. Este es un gobierno performático. Le gustan las performances. Por eso está en las fiestas de Expandes, en Lollapalooza. Eso es como... Expandes es muy antiguo. Sí, bueno, pero hay gente que no entiende... Sí, yo sí. Es impresionante que el gobierno se dedica a esto. Se dedica a hacer espectáculos, a hacer performance, digamos, para tratar de convencer a la gente de algo que no existe. Yo estoy de acuerdo, pero si tú hace 10 días atrás inaugura una comisaría preciosa, o sea, yo me imagino que la pregunta de rigor del presidente, oiga, los carabineros, ¿dónde están? Sí, mira, hay que explicarle a la gente, hay que hacer un poquito de pedagogía en esto, Gonzalo. Esa construcción fue planificada y su financiamiento aprobado en el gobierno de Sebastián Piñera. Apartamos por ahí. La obra no nace de un día para otro. Esto no es espontáneo, tiene una tramitación. La idea misma probablemente se gestó en el gobierno anterior y el presidente el 11 de marzo necesitaba decir el país está mejor que hace dos años. Entonces, como está mejor que hace dos años, vamos a inaugurar una comisaría para mostrar que hay seguridad al pueblo. Y inaugura esta comisaría y cuando se necesita su servicio, en la noche, con las luces prendidas, el gobierno ecológico, con toda la comisaría con las luces prendidas. Es que quizás comisaría con perspectiva de género. Porque un espectáculo nocturno se produce un delito en la puerta de la comisaría y no hay nadie que pueda reprimir o que pueda tomar medidas frente a ese delito. Entonces, lo del gobierno sencillamente es rayano en el ridículo. Marco, esto es papelícula, ¿no? Yo ya fijé mi posición, creo que no quiero martillar más donde duele. No, pero comisaría sin carabineros como... La retórica fácil sería decirle al exdiputado con respeto que el gobierno anterior era peor, pero sería una mala respuesta. Ahí están las imágenes, es objetivamente un bochón, no hay mucho que decir, yo no soy comentarista. Las imágenes demoler ahora nomás, o sea, la inauguración. Creo, voy a ver si logro, a ver si me arriesgo y déjenme equivocarme completamente. Yo creo que el desafío del orden en nuestro mundo, un mundo que tenemos que asimilar más y mejor. Creo que nosotros entendemos bien las respuestas de mediano y largo plazo. Y las de corto plazo son más audibles las de los contertulios, que es la respuesta inmediata. O sea, valga decir que la tasa de homicidio aumentó en el gobierno de Sebastián Piñera como nunca, en su gobierno, y que está aumentando ahora también. Por tanto, diría que aquí, yo sugiero, yo no he gobernado, Franco tampoco, muchos de los que estamos aquí tampoco, no venimos a predicar, pero son todos pecadores en materia de seguridad. Y espero nos transformemos en comentaristas de una imagen que es demoledora. Yo creo que demuestra la impericia. Bochón, yo conozco un puente de Caucao que costó 40 millones de pesos diarios mantenerlo porque un inútil ingeniero doctorado en Harvard lo puso al revés. Y que recuérdame en un hospital inaugurado por la expresidenta Bachelet, que es una maravillosa mujer, donde estaban los enfermos actuando. O sea, creo que este es el espectáculo más triste de la política porque esto ofende y les va a dar a ustedes más votos, más bonos, y la tarea nuestra es tratar de... Lo que va a ser, Marco, es que tenemos una crisis de seguridad, pero desatada. Tenemos a un director de la PDI que lo acaban de sacar. Van a formalizar ahora al de carabinero y que lo van a sacar. Entonces, Franco, después voy contigo. Yo quiero contextualizar esto porque quiero dar una mirada de lo que está ocurriendo en Chile. Esto es bochornoso, pero es un problema ideológico. Yo vivo fuera... ¿Ideológico? Sí, sí, déjame explicarlo. ¿Cómo es eso? Por motivo de seguridad. Yo tengo la suerte o me gané el derecho a vivir en Estados Unidos. Hay dos tipos de cosas. Uno, los bonistas WOC, que ha sido la señora Bachelet y el señor Boric. Si tú vas a los estados WOC, buenistas, ocurre lo mismo. Anda a Chicago en la noche, no funcionan las comisarías. Anda a Filadelfia en la noche, no funcionan las comisarías. Porque son WOC, son estos ultras que no entienden que la gente necesita protección. Este fenómeno se debe a la filosofía de que no hay que cuidar a la gente, que todos los buenos se van a cuidar solos y los malos van a desaparecer por obra y arte de magia. Y están entendiendo que no es así. Señores, los buenos tienen que ser protegidos. Yo vivo en un estado donde funciona el sistema de seguridad. ¿Hay injusticias de repente? Sí. Pero van a la cárcel. Van a la cárcel. Yo te diría lo siguiente. Si seguimos con este buenismo borista de la señora Chile, que yo la respeto, van a ocurrir estos fenómenos que van a seguir desemparados. Hay carabineros, si esto lo saben ustedes también, que no entran a barrios. No. Que no entran a tomas. ¿Sabes por qué? Porque los van a matar. Tienen más poder de fuego. Tienen más poder de volumen de infantería. Por lo tanto, señores, esto es una pizca simpática. Pero con esto termino. Esto, señores, ocurre en todas las tomas, en todas las poblaciones. Somos tan descarados que cuando están tirando fuego artificial, sabemos que o llegó la mercancía o algo está pasando. Compañero. Pero con esto termino, pero déjame terminar. Con esto termino. Este ha sido el buenismo en su expresión porque salió en Emol. Y yo le invito a que vayan a ver lo que está pasando con la cárcel médica. Vale, Marjot. Una breve réplica para no monopolizar el debate con el compañero Parisi. Pero hay evidencia también en contrario, donde gobierna la derecha, cito a Suecia o a Francia, en que hay una crisis de seguridad muy aguda. Yo atiendo que hay un problema de ideas, pero los datos no te acompañan. Me acompañan perfectamente. Te acabo de dar... Te acabo de dar... Cuando quieras, a ver las estadísticas. Te acabo de dar... Te acabo de dar un estado... Entonces, mira. No, pero termino. Pero termino. Ya te lo voy a replicar de inmediato. Te lo voy a ganar esta. Fácil. Pero termino, termino, Franco. Te la ganó fácil. Pero si no vengo a competir contigo. Vengo simplemente a darte un contrapunto de datos. Dijiste algo que es inexacto porque hay datos en contrario que demuestran lo contrario. Pero lo segundo que me parece a mí más complicado y es que, yo creo, y a ver si nos ponemos de acuerdo en el panel, la tentación de todos los candidatos y todos los políticos de decir que hay que eliminar el delito, ¿cierto? O la frase, seré el sheriff del contra delincuente, se le acaba la fiesta a los narcotraficantes. Yo creo que en materia de drogas lo que vamos a hacer es controlar el fenómeno. Y en el mundo entero lo que está discutiendo es si se controlan los fenómenos, no si se eliminan en materia de drogas, por ejemplo. El único ejemplo en contrario, que por hoy día funciona y lo veremos en el mediano plazo, pero ya tiene resultados, es Bukele. En todo el resto, convengamos que cualquier inflación discursiva que signifique que vas a eliminar el delito, no ha ocurrido. Y quiero recordar, de nuevo, perdón la base de comparación, voy a ocupar en Chile donde tú y yo somos más legítimos, contra el presidente Piñera. Se comprometió a ser el sheriff de Chile y aumentó la delincuencia. No le dejar pasar la ley. No, no, pero era simplemente sin eso. Yo sí estoy compitiendo. Franco Breve, por favor, que tengo que ir con Gabriel. Yo sí estoy compitiendo con tu postura, porque yo necesito cuidar a la gente. La pregunta es muy sencilla. ¿Quieren que funcione las 24 horas la comisaría? ¿Quieren más o menos comisaría? ¿Quieren que la gente pueda llegar tranquilamente de trabajar a las 11 de la noche y entrar a su población y su barrio? Eso es un ida. ¿De acuerdo? A la parte. Permítanme que les dé una opinión distinta de lo que ocurre en Longaví. Sí, primero creo que si hay un tema que ha matado a la seguridad en Chile, el buenismo y una manera de mirar la seguridad desde el punto de vista de los tabúes, particularmente de la ultra izquierda chilena. Digámoslo, con todas sus letras votaron en contra todas las normas de seguridad y las siguieron votando hasta hace muy poco. Incluso en los estados de excepción. Pero déjenme darle una perspectiva distinta respecto a lo de Longaví. A mí me tocó trabajar en el gobierno y esto no es primera vez que le pasa a este gobierno. Aquí, con este acto, se demuestra la total falta de profesionalismo y prolijidad del gobierno. Porque un presidente de la república cuando llega tiene una avanzada presidencial. Yo quiero explicárselo a la gente. El presidente no llega así nomás. Hay una avanzada que chequea. Y yo me acuerdo perfectamente del gobierno que después del caso Curepto, en el primer gobierno de Bachelet, en el segundo, uno de los chequeos que uno hacía era precisamente que estuvieran incluso los permisos. Y esto no es primera vez que le pasa al presidente Boric. En la inauguración de la comisaría en Gorbea le ocurrió exactamente lo mismo. Llegó el presidente Boric y no estaba el permiso y la autorización de la dirección de obras municipales. No le había pedido la dirección de arquitectura. O sea, para recepcionar la comisaría. Y esto pasa también cuando el presidente Boric, por ejemplo, va a poner una primera piedra y está a 35 minutos tirando una cadena. En el fondo, lo que quiero decir es la falta de profesionalismo. Y esto, perdonen que lo simbolice en cosas pequeñas, que pueden parecer pequeñas, pero que finalmente oraban la institución presidencial por la falta de profesionalismo que trabaja con el presidente de la república. Porque esto que le ocurra a la avanzada presidencial le debe ocurrir también, ocurre también cuando Carlos Figueroa asesora al presidente en materia internacional, ocurre cuando Crispi hace todo lo que hace y en vez de irse y proteger al presidente sigue al lado. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hay aquí? Un turro de amigos que se juntan a un asado en la casa de Yungay y que no tienen un profesionalismo para hacer esta tarea. Si gobernar requiere de hacer las cosas con cierto profesionalismo y después de dos años me van a perdonar, pero no estamos mejor después de dos años. Pero esto tampoco han sido capaces de solucionarlo. O sea, estamos hablando de cosas muy básicas. A ver, André, y después voy contigo a Carla. Yo quiero poner la pelota en el piso. Hay que aterrizar lo que es el diagnóstico y cuáles son las soluciones. Bueno, efectivamente, esto es bochornoso y comparto lo que decía Giovanni, esto es performático. Aquí hay culpas compartidas, sin lugar a dudas, por parte del gobierno y por parte de carabineros que se presta a decir que quizás un acto comunicacional de que se está aperturando una subcomisaría y en circunstancia de que esa subcomisaría... Y con el general Yañez que está cuestionadísimo. Ah, cuestionadísimo. O sea, esto fue una apuesta en escena y fue una apuesta en escena y esto hay que decirlo de carabineros y del gobierno. No, pero el gobierno manda carabineros, pues no le quite el poto a la jeringa, pongamos la pelota al piso. Aquí hay responsabilidades institucionales compartidas. O sea, si tú dices aquí solamente la culpa es del gobierno y excluye, caes en el buenismo de decir que el problema de la seguridad pasa por repetir el eslogan de yo apoyo a carabineros. Pero si esto es una símbolo de gracia. De hagamos mano dura. Mira, pero déjame hablar respecto a las soluciones. Algo dijo Franco y repitió la comparación también un invitado que tuvieron ayer, un cantante. Sí, del Sename. Claro. Y todos decían, mire, Estados Unidos, ahí sí las cosas funcionan. ¿Han visto las tasas de homicidio de Estados Unidos? ¿Las han comparado con Chile? Hasta el año 2021, Chile tenía tasas de 1.2 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. Se estima que en el 2023 se va a cerrar con una cifra que va a exceder los dos. ¿Ya? Eso es falso. Eso se duplicó. ¿Esa tasa de homicidio es falsa? No, no, no es falsa. No, la tasa de homicidio que tú estás dando es completamente falsa. ¿Hacia el 2021? En Chile, en 2021 sí, 1,2. ¿Sabes cuánto está la tasa de cada 100.000 habitantes en Chile hoy día? En 6,7. En Chile, promedio. En Chile. Del año pasado. Datos año 2022 es 6,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. No, no, no. Hay regiones en Chile, hay regiones en Chile. Eso sí puede haber zonas. No, 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 no. Voy a volver sobre el mismo punto, Andrés. No, pero promedio, promedio Chile. Porque creo que comete un error con las cifras. Yo te estoy dando las cifras de Venus. No estoy dando cifras al voleo. 6,7 homicidios cada 100.000 habitantes. En regiones como Arica y Tarapacá, llega a 19 personas cada 100.000 habitantes. Lo mismo que tienen zonas tan peligrosas como Centroamérica, donde el crimen obviamente está desatado. Entonces, cuando demos las cifras, démoslas bien. Yo puedo debatir contigo, pero los hechos pueden ser una cosa. Pero los datos son objetivos. No, no, en esto te voy a hacer la marca, la raya para la suma. Tenemos las tasas de homicidio para el año 2023 cerradas al tercer trimestre. Todavía no tenemos el cuarto trimestre. Ya, el punto, Andrés, que estamos mejor que Estados Unidos. No, no, no solamente mejor, mucho mejor. O sea, las cifras cerradas de Estados Unidos al año 2021, la que enseñan los datos internacionalmente reconocidos, es 4.5. ¿Te puedo explicar por qué? Espérate, ¿tú sabes cuántos eventos con armas de fuego tiene Estados Unidos en los colegios? ¿Te puedo explicar por qué? La tasa es cada tres días. Pero la gente... Pregunta, Gabriel, pregunta, ¿te puedo explicar? ¿Es cosa de la televisión en la mañana? ¿Hoy la cantidad de policía? Por eso, Gabriel, bueno, usted dice que sabe. ¿Cuántos eventos con armas de fuego tenemos en los colegios en Chile? ¿Cuál es la tasa? No, es muy baja, no hay prácticamente. Cero, afortunadamente. Afortunadamente. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Estados Unidos tiene una política de autodefensa, probablemente una de las más extendidas en América. Pero eso es tan antiguo como Estados Unidos. Además tiene RUF, regla de la utilización de la fuerza, mucho más rigurosas. Depende del Estado, depende de la municipalidad. No, 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 si aquí ha habido rotaciones. ¿Usted lo que quiere decir es que nosotros estamos mejor que Estados Unidos y lo estamos haciendo increíble? No, no, te quiero decir que hay que separar lo que es diagnóstico de solución. La solución no es seguir un camino que sabemos que genera sociedades más grandes. No, es tratar de bajar la pelota, es decir, racionalmente, igual es. Es una evidencia que es lo que genera sociedades más pacíficas. ¿Qué es lo que genera sociedades más pacíficas? No liberalizar el uso de armas de fuego. Controlar, tener una RUF más eficiente, donde haya cierta igualdad de fuerza. Pero por favor, Andrés, si tu bebé lo presentó hace un par de semanas. Ya, muchacho, muchacho, ya. Necesito que las intervenciones sean más breves, muchachos. A ver, pero que esto no pasa por la guarda. Andrés, necesito que lo cierren porque necesito que hable Carla. No, es que lo vas a hacer. Una cosa, Andrés, son los datos. Ahorranos el sindicato comentarista. Una cosa son los datos, Andrés. Y otro tema son las soluciones. Ya, ok, 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 ok. Necesito ir a más o menos con el programa, muchachos. Estás sin filtro, día miércoles, mitad de semana. Programón tengo el día de hoy, Carla Rubilar. La verdad es que las imágenes son desoladoras. Y son desoladoras porque aquí empezamos a hacer una discusión de cifras y algunos dirán que estamos más, mejor que Estados Unidos, peor que Estados Unidos. Pero la verdad es que el país está peor en materia de delincuencia y eso lo saben todos los chilenos y las chilenas. A la gente no le importa lo que pasa en Estados Unidos, con todo respeto. Le importa lo que pasa en Chile. Y lo que pasa en Chile es que estamos peor. Y la pregunta que uno que se hace cuando ve las imágenes de la inauguración de la subcomisaría en Longaví es si efectivamente este gobierno se toma en serio la seguridad. Porque, perdónenme, la señal es pésima. Porque no estamos inaugurando algo que no le importa a la ciudadanía. La gente estaba esperando hace mucho tiempo esta subcomisaría. ¿Y cuál es la respuesta finalmente, diez días después? Es que esto no era una inauguración. Perdón, miremos las imágenes. ¿Qué es eso? El presidente, el general director, el subsecretario de prevención del edito. O sea, todas las autoridades de la región. Eso es una inauguración de aquí a la China. Y cuando uno inaugura una subcomisaría, la ciudadanía piensa que se corta la cinta y al día siguiente, al minuto siguiente, puede recibir una denuncia y empezar a atender la máxima preocupación que tienen los chilenos que es la seguridad. Entonces, la pregunta que yo me hago honestamente es si de verdad el gobierno se toma en serio este tema. Es muy grave. Y lo decía la diputada Paula Labra y yo lo veía por ahí. Sí, esto es, para el presidente Boric, lo que fue el hospital de Curepto para la presidenta Bachelet. Esto es grave, esto uno no lo tiene que minimizar, porque habla de que no importa. Este finalmente es un gobierno que se saca fotos. Pero Carla, hay gente que dice que en el gobierno de Sebastián Piñera también sucedían situaciones como esta. ¿Cuál? ¿Cuál? Porque no inauguramos ninguna comisaría que no funcionara al día siguiente, perdón. Y ¿saben qué? Yo quiero decirle. Entonces, llevan dos años y la sensación que tengo es que no tenían nada que mostrar. Entonces, la desesperación, para mostrar el 11 de marzo, en esa desesperación, reinauguraron hospitales. Yo tengo una pregunta. Reinauguraron hospitales. Cecilia, tú querés decir así. Nombraron un nuevo eslogan. Recuerda. Mostraron un tren. Y inauguraron esta subcomisaría sin carabineros. Entonces, a mí me preocupa, yo debo decirlo, aquí nadie quiere que al gobierno le vaya mal en materia de seguridad. Al contrario, queremos que le vaya bien. Pero esta señal es una señal de que este es un gobierno de fotos, de gestos, de imágenes, de performance comunicacional y no de gestión. Cecilia. Sí, que yo aumentaría la pregunta de Carla. Que yo la encuentro... Es vergonzosa la imagen, eso es cierto. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero también carabinero. Oye, yo me aseguro, como la fuerza de orden que va a administrar esta comisaría... Yo me imagino que el director que está inaugurando... ...desde el día siguiente. O sea, eso es muy importante porque aquí hay dos instituciones comprometidas con esto. Por un lado el gobierno y por otro lado carabineros. Con un general bastante cuestionado que está a punto de renunciar. Y por otro lado, el gobierno de Piñera parece perfecto. Y cuando fue el censo nos pidieron disculpas. ¿Cuántos millones se gastaron en eso? ¿Cómo hicieron ese censo? ¿Se acuerdan que fue una vergüenza nacional? Ya nos vamos a meter en el censo, Cecilia. Giovanni. El gobierno de Piñera parece perfecto. Al lado del de Gabriel Boric no te quepa la menor duda de que la gente le parece perfecto al gobierno de Piñera. O sea, eso no te quepa la menor duda. No trates de... Al lado de... Al lado de... A ver, hágame el reel. Ahí. A la cámara dos, tíreme el reel ahí. Al lado del gobierno de Boric, el gobierno de Piñera es perfecto. Maravilloso. No cae la menor duda. Ya, ahora fundamental. Tienes personalidad. Cecilia, tú trates de no dar la institución de carabineros a empatarle al gobierno, porque carabineros dependen del gobierno. Yo no sé si tú sabes, no tienes por qué saberlo, pero es el gobierno el que determina la dotación, es el gobierno el que determina la dotación de las comisarías en todo Chile, el que determina el número de carabineros que debe haber en cada comuna. De hecho, hay toda una discusión, digamos, porque se habla de que hay discriminación incluso en eso, de que las comunas con mayores recursos tienen más carabineros, pero no será porque tiene más población, no, es porque tiene más recursos. Entonces, perdona, entonces, no tratemos de enlodar a carabineros, que es la institución que el gobierno no quiere. No es necesario hacerlo. Yo le diría al gobierno, yo le diría al gobierno a la Cámara, le diría al presidente Boric, di la verdad rosa. La verdad rosa es que tú no quieres a carabineros. Y con este tipo de actividades lo que haces es todavía tratar de enlodar más la institución de carabineros. Giovanni, tú estás diciendo que este tipo de actividad, de inauguración a una comisaría lo hacen intencionalmente, que no hayan carabineros y que esté cerrado y sin funcionar, para enlodar la imagen de carabineros, Giovanni. Perdona, no dijo eso. Lo que es evidente, incluso Cecilia lo trasuntó en sus palabras, lo que es evidente es que este gobierno no quiere a carabineros. Y eso es un hecho de la... Y Cecilia lo dijo, que es una minuta que está dando vuelta hace rato. Pero le falta, espérate, 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 espérate. Pero déjame terminar. Fue contigo, Pepe, déjame terminar. Pero hay una minuta clara, hay una minuta clara que se... Pero una cosa es que no quieras a carabineros, y otra cosa es que si inaugures una comisaría y no hayan... Pero Gonzalo, déjame terminar. Pero el error es que no va con los datos, los datos es que no han tenido tantos recursos de carabineros con este gobierno. Es que ya lo analizamos el día lunes, aquí hay una minuta que se desató el día domingo, que tiene por objeto empatar lo que ocurrió con el director de investigaciones para tratar de mandarle mensaje al director de carabineros para que renuncie por un hecho completamente distinto, que es la omisión que él habría tenido eventualmente en acciones del 18 de octubre. Y le están mandando mensaje a cada rato. Si pasó el día lunes cuando yo estuve aquí, pasa ahora, y pasó con Luis Cordero de una manera impúdica, vergonzosa, creyéndose presidente de la República, pidiéndole la renuncia al general director, cuando además después el presidente aparece al lado del general director. Entonces aquí hay una minuta clara. Lo que quieren es que el general director renuncie y quieren descabezar a las dos policías si no les gustan carabineros. A ver, Pepe, yo te quiero hacer una pregunta. Es que la manera de describirse a la realidad está brutal. Pepe, es que quiero entender, si el director general de carabineros, espérate Pepe, te lo quiero preguntar a ti para que me ayude a entender, si el director general de carabineros va a esta inauguración de la comisaría del Longaví, ¿cierto? Pompa, todo, show, un niño, abuelito, el presidente, todo. Me imagino yo que el director dirá, flaco, mañana tienen que estar todos los carabineros. ¿O no? ¿O de quién depende que le digan, sabe que todavía no los lleve? ¿Hay alguien que le dice? Yo comparto contigo lo siguiente. ¿O no? Y la ciudadanía, por supuesto, que las imágenes son vergonzosas, porque no se entiende. Y la explicación que una inauguración o no hay inauguración es un traspaso, le entrego el bien, pero en realidad hago la entrega del inmueble, pero no inauguro porque hay inauguración. Bueno, todo eso no es una justificación. Y obvio, esto es un error, un error completo. ¿Para quién nos vamos a decir una cosa distinta? Pero no vengan acá a decir que los gobiernos anteriores no tuvieron errores. Todos, todos, todos los gobiernos han tenido errores. Gobierno de Piñera, espérenme. Yo le he hablado, me he dejado hablar ustedes, porque ustedes están aquí pontificando y criticando como si este fuera el único gobierno que comete errores. El censo, ¿qué pasó con el censo? Ah, se hizo dos veces, ok. Vamos, espérate, inauguraciones, primeras piedras, que le va a tocar a mi querida Carla, Hospital de Puente Alto. ¿Qué pasó con el Hospital de Puente Alto? Parece que el presidente en su minuto casi se cayó. Cuando fue para allá, inauguró... Me confundí, fue para... Y inauguró la primera piedra y todavía no construyen nada. No, 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 está súper avanzado, ¿eh? Vaya vela está bonito, súper avanzado, Sotero del Río, Sotero del Río... Pero 10 años después... Piñera, perdón, sé yo. Mira, 2013, 10 años después de la inauguración de la primera piedra, dos gobiernos, del mismo que fue a inaugurar la primera piedra, todavía no están. Entonces, ¿eso es un problema del Estado? ¡Claro! Si todo el Estado no funciona y comete estos errores, el proyecto de la comisaría venía de Piñera, ¡qué bueno! Porque eso significa que ha habido una política en infraestructura de apoyar a carabineros. Pero no pueden decir que este gobierno no se preocupa por la seguridad. ¿Por qué? Porque con el apoyo de la oposición, 52 leyes en materia de seguridad. Es el gobierno que más plata le ha puesto a carabineros, policías de investigación. Por la seguridad. Y ustedes me dicen entonces que este gobierno no se preocupe en la seguridad. A ver, 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 a ver. Los números ahí hablan. Ahí está. Pepe, pero usted estamos mejor que hace dos años, Pepe. No, pero eso es otra cosa. ¿Cómo? Si su ministra lo dice. No, porque es una falsa discusión. Cuando tú decís, mira, los números con Estados Unidos que nos tratan de decir... Que si el gobierno lo dice, Pepe. Sí, los números son distintos. Nuestros números son mejores. Pero hoy día tenemos un tipo de crimen que antes no lo teníamos y cambió. Y para esa situación no estábamos preparados. Y hoy día lo estamos preparando. Eso es lo que hay que transmitir para que el tema de seguridad sea real. Marco Enrique. No, yo creo que el arte de comentar es medio improductivo. Porque llevamos 15 minutos comentando lo que a cada uno le parece. Y que estamos compitiendo los adjetivos. Callado. Silencio. Comentando y comentando. Yo le pregunto qué ponen sobre la mesa de propuestas. ¿Por qué gobernar? Pero cállate. Cállate y cálmate. ¿Qué ponen sobre la mesa? Oye, la vela residencial. Yo me quedo... Ay, la vela, la vela, la vela, pero este niño... Oye, calma y serenía. Yo lo que pregunto es lo siguiente. La vela es el 15%. Hubo 20 años de gobierno de concertación. Cuatro frente amplio y ocho de la derecha. Lo que sabemos es que hoy día estamos con una crisis de seguridad. Y ya el comentario lo tenemos. ¿Qué ponemos sobre la mesa? Aquí hay un debate hoy día proactivo. Los militares haciendo control de seguridad y identidad y o funciones críticas del Estado. Yo agrego una propuesta para debatir, para que salgamos del comentarismo deportivo en que estamos. Si les parece. Chile envió a Haití, corríjame usted, entre 2003 y 2017, 700 militares al año a control de identidad en las ciudades. Se cometeron errores, Gonzalo, pero es un hecho indesmentible que Chile fue más bien felicitado por Naciones Unidas. Y ahí tenemos militares. No me queda bien militares usted. Sí, pero le pediría a los que están jubilados ahí, los que están jubilados, muchos de ellos, que vengan, que nos ayuden a formar a los militares que tendrían que estar no en el control del orden público, no en el control de identidad, sino en el control de las funciones críticas del Estado. Y quiero decirte ya que aquí cada uno compitió por qué país conocía más. Yo quiero simplemente recordar que la ley chilena, y estoy de acuerdo con Carla, estamos en Chile, pero ya que cada uno saca su pasaporte. Quiero recordarles que las capitales del mundo más desarrolladas están llenas de militares en las calles, armados hasta los dientes. Y que no hay ningún debate ocioso, improductivo, de comparaciones inexactas sobre dónde es mejor. El hecho es el siguiente. Hay militares en las capitales más capitalistas del mundo y más progresistas del mundo. Así es. Y estaría bien que Chile lo hiciéramos, pero sobre la base, este es el debate de fondo, quiero preguntarle a Carla, que me parece en eso sensible, sensata, una momia encantadora. Sofisticada. Carla, a favor del control de identidad en las ciudades, ¿sí o no? Yo creo que no. Yo estoy por el control de la infraestructura crítica, porque liberaríamos a Carabineros de vigilar infraestructura y les dejaremos más. Y traería de Haití, son 700 al año, por 13 años Giovanni, tú que eres un genio en matemáticas, me ayudarás, son más de 7000. Esos 7000, algunos están en ejercicio, otros están en ejercicio, les bonificaría para que nos ayuden con los militares más jóvenes que no tienen expertos en eso. Carla, que eres la más sensata de ese panel, de momia encantadora. ¿Me puede poner, por favor, el chat? Salvo el empate, que es otro dulce. El chat está explotando, Marco, Enrique y Minami, pidiendo militares en la infraestructura y en la calle. Sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Un hombre sensato, por fin. La sensatea de este programa. No, pero es que ya están todos pidiendo militares.